Hola, muy buenos días. Hoy es 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, día de Shangó. Y aquí les tengo una pequeña sorpresa. No, 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 no. Se lo lleva. Apenas entró, que abrí la puerta. Estaba el bebé jugando, buscando cómo verme. Hola. 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 No, no. No. Están mirando qué cosa más bella. Hola. Ven acá. Ven acá, papá. Ay, Dios mío, si parece un muñequito. Ven acá, papi. Ven acá. Miren qué sonrisa más linda, señores. Qué pícaro. Ven acá, mi amor. Ven acá. No vas a jugar conmigo. Tú no vas a jugar conmigo. Miren esa carita. Miren esa carita y esa boquita tan abierta. No, esto no. No, esto no. Ven, vamos. Y ahí va para adentro. Él ha entrado dos llamas de cinco veces aquí. Hola. Salam Aleikum. Nos vemos pronto en Cránica del Arismar. Hoy le tengo un detallito para todos nuestros amigos. Y espero que el día sea cargado de emociones y de nuevas noticias como ahora. Un besito. Aminata, mi amor. Aminata hoy me ha dejado mucho tiempo sola. Amina. Aminata hoy me ha dejado mucho tiempo 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 Gracias.